Blanca, en este momento quiero preguntarle, ¿cómo va usted con el producto y con Gloria su hija? Por este sí, pues queremos que nos comparta un poco el testimonio de Gloria su hija. Dice, a la última semana de diciembre, apareció un creyente, es decir, es muy malo. Entonces ya fue al médico y le preparo un pesqueño con la mamografía y luego la biosea. El diagnóstico fue que tenía antes, un cáncer muy agresivo y ya estaba muy avanzado. Ya empezó a seguir un momento. Yo, 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 yo me pregunté mucho, pero, pero, este ya, ya, lléveselo, ¿eh? Bueno, entonces yo, ya, pero yo, en el mismo tiempo que me preocupé, me tranquilicé. Yo dije, no, como creo en Dios, creo en este producto. Así le dije. No me preocupes ni así. Y yo le dije, y empecé a darle dos botecitas diarias. Dice, dos diarias, y no me ha faltado gracias a los seis que me lo han sostenido ahí. Sí. Dos botecitas diarias. Después que me contaron que había unas cálculas que tal, y que alguien trajo de, 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 de cálculas. Entonces yo, 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 y salió. ¿También de bol? Sí. De esas, de las botecitas, de bol. Entonces yo averigüe quién las tenía y, y compré dos, y compré dos canas. Me compré dos canas y empecé a darle. Entonces ya, empecé a darle una botecita y una cálcula diaria. Sí, diaria. Entonces, al mes y medio, me está tomando este producto. Y hubo, ya fue en una revisión médica. Y dijo, tienes un cincuenta por ciento de energía, que es mucho, en comparación como estaba. Bueno, entonces, seguimos, seguimos ahí. Y, y las plaquetas bien, las defensas bien, porque no, no se le bajaron. Está perfectamente. Bueno, entonces, seguimos. Seguimos otra vez, seguimos para adelante dándole las cáusulas y, y cuando ya, antes de cumplir los noventa y cinco por ciento de bien. Digo, estos tres meses. Ya, otra revisión de médico, porque estaba bien y todo eso, ya me dijo, digo, tienes un noventa o noventa y cinco por ciento de bien. Estás perfectamente bien. Claro, que yo no le dije que le estaba dando, porque no me dijo, son muy específicos a estas cosas. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo he tenido un corto contigo, claramente, porque ya eso hubo en un momentico que ya empezó a desinflamarse y desinflamarse, y eso fue el principio que ya tenía los dos años y cuatro años. ¿Tú vas a tener una reacción mal? Antes de los noventa, ya no, ya no tuvo ninguna reacción del producto. ¿El producto? No. No tuvo ninguna reacción del producto. Lo aceptó muy bien. Y, en este momento, ahí lo está tomando. El producto, pues, sabe María, para mí ha sido espectacular. Es una bendición de Dios que se buscaba llegado a casa noche. Blanca, en su, en su, en usted, por ejemplo, en este momento, ¿qué puede definir el producto? ¿Cómo lo recomendaría el paciente terminal, el paciente con cáncer, el paciente con y las cánceres con…? ¿Usted qué opinan del producto para, para recomendarlo? No, pues el producto. El producto a mí me parece bueno de todas las formas. Que si uno no lo, si uno no lo consume, hay gente que no vea resultados porque creen que con una botellita van a tener resultados, ¿no? Uno tiene que ser perseverante, tomarlo diario. Obviamente. Diario, así sea una botellita, pero tomarla diario, diario, diario. Supuestamente, esto es un producto que ataca la inflamación de raíz. Sí. Y eso es lo que yo, lo que yo pude comprobar con ellos. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué tal? Sí. Considerablemente. Considerablemente, sí. ¿No? Dice esto, me soy yo, mi hija, está perfecto. Número telefónico. Blanca, usted nos puede regalar tu número telefónico para llamarla? A ver, si alguien quiere llamarle a... A ver, mi teléfono es 331-5904. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o quiere realmente venir aquí a... A mirar a mi hija, a comprobarse que lo que está haciendo es real. ¿Ya? ¿Por qué lo quiere decir? Sí. ¿Y el número del celular? El celular también. ¿Cómo es? El celular es 321-63-61-216. ¿Y la dirección? ¿La dirección? ¿El teléfono trae? ¿El teléfono? ¿Ah? ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿El teléfono? 321-63-61-216. ¿Qué? ¿Qué? Sobre que usted dé, Blanca, de... De... ...de regalarnos alguna información, eh... estaríamos muy orgullosos de escucharlas, de bendigírselas y también queremos darles las gracias por usted, haber confiado en nuestra compañía, en Evolve y seguir el proceso de Evolve con usted y con toda su familia. Quieres mucho, pues un poquito más, algo mucho más como mi nieterito, que sufría de esto del equilibrio, ¿cierto? Que mi época de la izquierda, choquecito, lo ha resuelto, pues como sufría como esta parte del equilibrio, ¿cierto? Y empecé a darle todos los días, como por diez días le vi, una cáusula, con media botellita de agüita, un poquito. Ustedes comprobar el equilibrio del niño, era inmensa de él, corriendo aquí por unas horas de para abajo, lo vi firme, ya no se sabe tan, no, ya, ya no se sabe. Pero es así, es muy churpada, ya es muy churpada. ¿Verdad que se ha tomado una persona con un dolor de cabeza impresionante, se ha tomado una botellita de esto? ¿Qué es lo que me dice? ¿Ves? Me quitó el dolor de cabeza con esta botellita. Más tarde usted ya vivió acá, mi amiga vino aquí a la mitad, con la que viera allá. Llegó enferma, con tos, y cuál es el dolor de cabeza que tengo tan impresionante, que no hay que ir. Y entonces yo le dije, ¿tomás esta botellita a ver? Y ahí al ratito dice, al ratito me dijo, no, no, pero ya estoy perfectamente. Mira, me di bien, ya que no tengo nada, me quitó el dolor de cabeza, y ahí le voy conmigo para allá. Bueno, bueno, muchas gracias, como mejor le damos las gracias y vamos a la espera de que nos perdimos. ¡Gracias!